... Señoras, señores, bueno, lo primero que voy a hacer es nuestro agradecimiento por los concejales del Ayuntamiento de Grecia han venido, creo que sí que ha venido Javier, de Hacienda no sé si ha venido, no sé si ha venido más pero bueno, si han venido, bienvenidos a este acto y señoras y señores, bienvenidos un año más al recital poético musical dentro del marco de las fiestas de nuestro honor a San Micasio en 2014 Una vez más, gracias a todos por vuestra presencia que no nos vayáis nunca, muchas gracias En primer lugar, retrato de Antonio Machado Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero mi juventud, veinte años en tierra de Castilla mi historia, algunos casos que recordar no quiero ni un seductor mañara, ni un pradomín he sido ya conocéis mi torpe aliño indumentario mas recibí la flecha que me asignó cupido recibí la, y amé cuanto de ellas tiene de hospitalario hay en mis venas gotas de sangre jacobina pero mi verso brota de manantial sereno y más que un hombre al uso que sabe su doctrina soy en el buen sentido de la palabra, bueno Recordar a Machado es algo muy importante los que tuvimos la suerte de nacer en una generación anterior como en que muchas personas descubrimos a Don Antonio con aquellas canciones de Juan Manuel Serraz Machado, mucho más que eso Yo hice una obra de teatro que eran los últimos suspiros de Machado y tratamos de entrar en el alma del poeta Machado es muy profundo también es verdad y algún día yo, no porque ya estoy mayor y retirado es verdad que en Leganés teníamos que hacer un homenaje al verdadero aristocrata de los Machados que fue Don Manuel Machado Ruiz Don Manuel era la esencia aquella esencia y aquella elegancia de aquel hombre bibliotecario que no quería otra cosa nada más que escribir poesías y ceder los libros desde la Biblioteca de Madrid un día recordaremos a Manuel Machado siguiendo con Don Antonio a mí me inspiró mucho Don Antonio cuando yo paseo esas tardes que paseo por el Utarque cuando yo escribo cosas muy parecidas a las que escribía Machado obviamente sin plagiarle pensaba que iba con Leonor y escribía soñé que tú me llevabas por una blanca vereda en mazio del campo verde hacia el azul de las sierras hacia los montes azules una mañana senera sentí tu mano en la mía tu mano de compañera tu voz de niña en mi oído como una campara vieja como una campara virgen y una alba de primavera y eran tu voz y tus manos en sueños tan verdaderas que vive esperanza que tan solo Dios sabe lo que se trata de Dios sobre la tierra amarga caminos tiene el sueño laberina seta tortuosa parques en flor y en sombra y en silencio crictas ondas escalas sobre estrellas retablos de esperanzas y recuerdos figurillas que pasan y sonríen juguetes melancólicos de viejo imágenes amigas a la cuenta florida del sendero y quimeras rosadas que hacen camino lejos no sabía si era un limón amarillo lo que tu mano tenía o el hilo de un claro día guió mar en dorado ovillo tu boca me sonreía yo pregunté ¿qué me ofreces? en un jardín te he soñado alto guió mar sobre el río jardín en un tiempo cerrado con verjas de hierro frío una vez insolita canta en el almez dulcemente junto al agua viva y santa toda sed y toda fuente en ese jardín y omar el mundo jardín que inventan dos corazones al pago se funden y complementan nuestras horas los nacimos de un sueño juntos estamos el limpia copa exprimimos y el doble cuento olvidamos uno mujer y varón aunque la cela y león llegan juntos a beber el otro no puede ser amor de tanta fortuna dos soledades en una ni aún de varón y mujer por ti la mar ensaya olas y espumas y el hígis sobre el monte otros colores y el falzán de la aurora canto y plumas y el bú de minerva ojos mayores por ti odio mar tu poeta piensa en ti la lejanía es de limón y violeta verde el campo todavía conmigo vienes guiomar nos sorbe la serranía de encinar en encinar se va fatigando el día el tren devora y devora día y riel la retama pasa en sombra se destora el oro de Guadarrama porque una diosa y su amante huyen juntos jadeante los sigue la luna llena el tren se esconde y resuena dentro de un monte mirante campos y arroz cielo alto tras los montes de granito y otros montes de basalto ya es la mar y el infinito juntos vamos libres somos aunque el dios como en el cuento fero rey cabal de alomos del mejor corcel del viento aunque nos jure violentos venganza aunque insigue el pensamiento libre amor nadie lo alcanza hoy te escribo en mi celda de viajero a la hora de una cita imaginaria rompe el iris el aire del aguacero y al monte su tristeza planetaria sol y campanas en la vieja torre oh tarde viva inquieta que opuso al panterrey su nada corre tarde niña que amaba a tu poeta y día adolescente ojos claros y músculos morenos cuando pensaste amor junto a la fuente besar tus labios y apresar tus seños todo a esta luz de abril se transparenta todo en el hoy de ayer el todavía que en sus maduras horas el tiempo canta y cuenta se funda en una sola melodía que es un cor de tardes y de auroras muy contento el colectivo de ver de que siempre se llena gracias a este colectivo que lleva ya 30 años aquí en este pueblo o más colaborando y trabajando pido un aplauso para colectivo Miguel de Arquí hacia Madrid una noche va el tren por el Guadarrama en el cielo el arco iris que hacen la luna y el agua o luna de abril serena que empujas las nubes blancas la madre lleva a su niño dormido sobre la falda duerme el niño y todavía ve el campo verde que pasa y agonillos soleados y mariposas doradas la madre ceño sombrío entre un ayer y un mañana ve unas ascuas mortecinas y una hornilla con arañas hay un trágico viajero que debe ver dos alanas y ahora solo y cuando mira y cuando mira nos borra con la mirada yo pienso en campos de nieve y en pinos de otras montañas y tu señor por quien todos vemos y que ves las almas dinos si todos un día hemos de verte la cara soplaban vientos del sur y el hombre emprendió viaje su orgullo un poco de fe y un rebusto amargo fue su equipaje miró hacia atrás y no vio más que cadáveres sobre unos campos sin color su jardín sin una flor y los bosques sin un roble y viejo y cansado a orillas del mar bebiose sorgo sorgo a sorgo por su pasado profeta ni mar quiso Antonio ser pero un poco de todo lo fue sin querer una gruesa loza gris vela el sueño del hermano la hiedra crece a sus pies y le da sombra a un ciprés en verano el jarrón que alguien llenó de flores artificiales unos versos y un clave y unas ramas de la ureña son las prendas personales del viejo y cansado que a orillas del mar bebiose sorgo a sorgo su pasado profeta ni mártir quiso Antonio ser pero un poco de todo lo fue sin querer se le vio caminando entre fusiles por una calle muy larga salir al campo frío con estrellas de la madrugada mataron a Federico cuando la luz asomaba el pelotón de verdugo no sobió arle la cara todos cerraron los ojos rezaron ¡ni Dios te salva! muerto callao Federico sangre en la frente y plomo en las entrañas que fue engranada el crimen en su granada se le dio caminar solo con ella sin miedo a su malaña y al sol de torre y los martillos en yunque yunque de las fraguas hablaba Federico requebrando la muerte ella escuchaba porque ayer en mi verso compañera sonaba el eco de tus secas las palmas y diseñero vi cantar y mi tragedia de tu hoz de plata te cantaré la carne que no tienes los ojos que te faltan tus cabellos que el viento sacudía los rojos labios donde le besaban hoy como ayer gitana muerte mía que vi contigo a solas por estos aires de granada mi granada se le dio caminar la braza amigos de piedra y sueño la alhambra un túbulo al poeta sobre una fuente donde llore el agua y eternamente diga el crimen fue en granada en su granada me y me empa me ¡Gracias! 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 Toda... ¡La chica me gusta! No encuentro ninguna fea Aunque mi sombra es tan fea Mi corazón es tan fea Todas... ¡Las chicas me gusta! Por una cosa volvente Cuando la moda, presiente Mi corazón hace Tu risa, tu risa, consuelo, tu pelo, milagros, tus labios, mi amor, tu amor, tu amor Hablamos de amor, tu y yo, tu y yo, tu y yo, la 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 Yo tengo casi, casi la seguridad, que tu amor mañana, mañana, no puedo conquistar Yo tengo casi, casi que decirte ya, ya estar contigo, contigo, te quiero de verdad Y sin saber si me quieres un poco, yo vivo para ti, solo para ti Y sin saber si me gustan tus besos, los quiero para mí, solo para mí Yo tengo casi, casi la seguridad, que tu amor mañana, mañana, no puedo conquistar Y tú, eras casi, casi una amistad, pero ya contigo, contigo, me tengo que casar Y sin saber si me quieres un poco, yo vivo para ti, solo para ti Y sin saber si me gustan tus besos, los quiero para mí, solo para mí Y sin saber si me gustan tus besos, los quiero para ti, que tu amor, no puedo conquistar Y tú, eras casi, casi, solo una amistad, pero ya contigo, me tengo que casar Casi, 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 casi.